Monseñor Paolo Rudeli, nuncio apostólico de Colombia, presidió el domingo pasado un acto litúrgico con ocasión de los 62 años de la diócesis de Barranca Bermeja. Con él dialogó en las noticias. Le pedimos que siga bendiciendo a esta iglesia, también en su compromiso con la sociedad de todo el Magdalena Medio. Un saludo a todos en nombre del Santo Padre, les doy la bendición del Señor, que el Señor les acompañe y les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El alto prelado enfatizó que esta diócesis de Barranca Bermeja no ha sido una diócesis sentada. Nosotros hacemos parte de un canal de televisión acá esta mañana, el Evangelio hablaba de levántate, levántate la fe que hay que tener. ¿Cuál es el mensaje para los padres? Creo que esa es la invitación que hice a la humilía, que todos podemos levantarnos, como dice el Papa Francisco, no una iglesia sentada. Aquí siempre la iglesia ha estado de pie para servirle a esta comunidad y que podamos seguir así en los próximos 60 años. El acto religioso se cumplió a las 4 de la tarde en la Catedral de la Inmaculada con una asistencia masiva a esta celebración religiosa. ¿Un mensaje de paz en este momento? Sí, sí, es un mensaje que viene de la iglesia y de nuestro Señor. Un saludo a todos. Eso es lo que dice la humilía justamente. Tenemos que pedirle al Señor y comprometernos todo para que podamos seguir en el camino de la paz y que cese cada forma de violencia. Un saludo a todos. El nuncio apostólico decretó la indulgencia plenaria, es decir, el perdón de los pecados a todos los peligreses presentes.